Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como desactivar temporariamente creo que se dice así durante algún tiempo vamos a desactivar nuestra cuenta de tiktok ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en nuestro perfil le damos un clic aquí arriba en la parte derecha venimos hasta ajustes y privacidad ahora le damos en cuenta la primera opción y ahora venimos hasta desactivar o eliminar cuenta vale después de esto vamos a darle clic en desactivar la cuenta y ahora le damos en desactivar vale te va a pedir la contraseña de tu cuenta la vamos a poner poniendo la contraseña le damos desactivar la cuenta y le damos desactivar recordar que cuando queráis volver a activar la cuenta solo tenéis que iniciar sesión otra vez en vuestra cuenta vale durante el tiempo que está desactivada la cuenta nadie podrá ver tus vídeos tu contenido ni tu perfil ok y la cuenta la puedes mantener desactivada durante el tiempo que tú quieras vale y nada chicos este fue el vídeo tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y y